Dice Fer Curiel, Tocayo, te mando un abrazo. Fíjate, mi Fer, el margen de utilidad de un hotel en habitaciones es aproximadamente del 65%, y en algunos llega hasta el 70%. En A y B, más o menos, es del 35% aproximadamente. Trabajé en un hotel en Santa Fe y vi números. El 70% es altísimo, ¿no? De ganancia. Es altísimo. Ese sí es buen negocio. Pues sí, claro. Bueno, bueno, bueno de adeberos. Oye, ¿y a ti cómo te ha ido en hoteles? Yo he tenido tres aventuras solamente. Ajá. Una en Jalapa, cuando entré a un hotel que era de un décimo de estrella. O sea, aunque parezca al bur, nada más la pura puntita de la estrella, así la puntita, la más pinchurriente de hasta abajo. Iba yo a un congreso de no me acuerdo qué mugre. Llego a Jalapa y me fui más tarde. Llegó al hotel que había reservado y me dice, oiga, pero usted iba a llegar hace dos horas. Y le digo, pues sí, es que no tiene habitación. Yo, ¿cómo que no tengo? Sí, aquí está su lana y va a irse a la goma. Y le dije, ah, bueno, pues no hay problema. Me cambio de hotel. Pues empecé a recorrer Jalapa y no encontraba hotel. Y acabé en uno que era así como una suerte de hotel prostibulario, pero muy decadente, muy decadente. Estaban las chavas incluidas. No, 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 no había chavas incluidas. Pero yo la verdad es que ya decía, Dios mío, dos, tres cosas. Baño, baño y cama. Pues sí. Entonces, bueno, y dije, llego a la recepción, flamante, ya te imaginarás aquello. Y le digo al tipo, oye, pues me da un cuarto. Sí, ¿cómo no? ¿A qué hora se va? Le digo, ¿cómo que a qué horas? Pues mañana, en algún momento. No, dices que es por hora. Y yo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. De aquí a las ocho. No, es mucho. Se lo dejo de aquí a las cinco. Dije, bueno, pues a las cinco de la mañana me largo a ver a dónde. Pues a hora de pago. Entro. Yo dije, pues primero baño, luego baño y luego lo demás. Y entonces, llego y ves la alfombra, así, tiesa, tiesa. Ay, qué asco, tú, hermano. Sí, tiesa, 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 tiesa. Qué horror. Dices, no. Ay, no. No, ya me dormí con zapatos. Doy un paso al baño y me extrañí. O sea, dije, ya, baño uno, no. Dije, bueno, me voy a asomar a ver si me puedo bañar. No. Menos. Vámonos para afuera. Dije, bueno, pues a ver si me acuesto. Veo la cama. Híjole, no, Treba. No, no, ya queda claro. Y la cama no quiere subir. No, no. Pues me dormí hasta las cinco. En el sillón, vestido. Pues sí. Otro fue en Chiapas. Llegué al hotel. Una cosa también terrible. En un lugar que no voy a decir cuál es, de Chiapas. Y me dijo, pues llegó al hotel. Me dice, pues pásenle. ¿Con baño o sin baño? No, Leo, pues con baño. Claro. Ahora, ¿no crees que era así como la civilización? No era como Nueva York. O sea, no estaba civilizado el tema. No, no, no. Entonces llego y veo el baño. Y era una tabla con un hoyo. Y dije, bueno, pues no hay problema de eso. Te acomodas y de repente. ¿Qué es eso? ¿Un cerdo? Sí, abajo. No, cochinita. Pero hay que caer el tamarindo. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Trepa, qué cochino eres. No, 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 no. No, 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 no. No, de verdad. Una semana y seguía con el calambre en la cola del apretón que le estima. No, no, no sabes lo que es eso. No, no, no. Ese sí fue, estuvo cabras, ¿no? Ay, no, no, no. Me duele el estómago de la risa. No, es que imagínate que volteas y abajo está el esposo de Miss Piggy, mano. Horrible, 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 horrible. Se te frunció. No, pues tengo que hacerse me alcalambrón. Déjala fruncir. Mira, ya estoy llorando de la risa, Luis Gutiérrez, ya. Para el maestro. Chingado, ya se fue como hilo de media. Pero es que así pasa, mano. Ay, 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 ay. Espérate. Déjame resumir. Sí, hijo de joven, está el cerdo abajo, mano. No, es neta que sí, güey. Ay, no. Bueno, ustedes vivieron en un hotel, Trueba. Sí, un año. La Pati y tú. Ay, no, espérate. Se me cayó la pestaña postiliza. No, hazle de al pirata, así de al pirata. Ay. Y ahora con ustedes. Me estoy haciendo como... Pirata Drake. Como el puerquito que estaba recibiendo. No, porque me voy a fruncir, me voy a fruncir. No, no, no. Ay, no, ¿cómo un puerquito va a recibir tu caca? No, Trueba. Se le veía muy contento. Y así como si fuera león de circo para recibir la cabeza del domador. O sea, yo creo que ya tenía... Trueba, no, es que eso solamente te puede pasar a ti. Pues sí, pero yo qué... Mira, hemos contado cosas bien cochinas, pero ya el barranito este no. No. Otra vez, nada más para que veas lo que se puede pasar de cochina en los viajes. Una vez cuando estaba de moda lo de levantamiento zapatista, pues nos invitó. Oigan, perdón, lo más les quiero decir que el tema no era ese. Ah, no, 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 no era este. Pero bueno, ahorita les digo cuáles eran los temas. Ahorita era el tema, ya, ya, ya. Entonces, cuando estaba de moda los zapatistas, pues nos invitaron a una de estas comisiones ya sabes que había comisión de todo. Yo acabé enrolado en una comisión y ahí nos vamos la pata y yo con unos amigos a Chiapas que éramos parte de la comisión, no me acuerdo para qué. Y en el camino vamos a dar allí a alguna población y se bajan la pata y la otra señora y la rodean un chorro de niñas y ahí les compran cajitas de sueños, no me acuerdo qué cosas comprar. Y se suben a otra vez a la camioneta y le comentan al chofer, oiga, sí, qué raras están las niñas, ¿verdad? Sí, tan chiquitas y con acné, sí, de veras, qué acné tienen tan chiquitas. Oye, sí, no puede ser. Y voltea el chofer y les dice, no, señoras, no es acné, es arna. Y ustedes las estuvieron agarrando. Oye, es contagiosísima. A las dos, así. Directo a la regadera. ¿Cuál? A mitad de la sierra. ¿Y entonces al agua? No, pues se aguantaron como tres horas manos arriba, patza la barriga, hasta que llegamos a San Cristóbal, porque veníamos más arriba de San Juan. Oigan, la sarna es no contagiosa a lo que le sigue. No, es horrible. No, no, es horrible. Es horrible, entonces viajarnos, bueno, yo soy partidario de viajar en el sillón viendo Discovery Channel o alguna cosa así más. Coro es mucho riesgo. Y la vez de Pati que vivíamos en el hotel, un día allá. ¿Por qué vivieron en un hotel? Porque estábamos esperando que nos entregaran la casa en Cananea. Ah. Pues la niña nos pagaba el hotel. Es que fuiste a trabajar, es que esa es otra historia del maestro, única. Él trabajó en Cananea, en las minas. Sí. Entonces ahí estábamos en el hotel a toda hora. Porque también te amenazaron con pistola, igual que a Gonzalo. Sí, a Gonzalo, no, 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 no. Hijo de Iván. Yo estábamos bien. Y un día Pati, ya como a los 11 meses de estar en el hotel, me dice, ¿a dónde vamos a ir un sábado en la tarde? Y le digo, oye, si nos quedamos a ver la tele. Voltea aquella. Y riácatela. La emprendió contra el tocador en un arranque de furia. Destruyó el tocador, los cajones, bueno, en fin, algunos objetos que fueron pagados. Que tuvo que pagar. Sí, no, pero le dijimos que se rompieron mal y que la mina los pagaba. Que se cayeron por andar jugando con eso. Pero es horrible vivir en un hotel. No tienes una idea. Es enloquecedor. Aunque tiene resuelto todo, el aseo, la comida y guaguaguá, a los tres meses tú dices, ya no lo vuelvo a decir, ya, por favor, tráete. No, debe de ser muy pesado, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Vivir en un hotel, muy pesado. Es un talante del cual yo carezco y, bueno, Pati, es notoriamente... Y tienes todo resuelto, ¿eh? Sí. Tienes todo resuelto. Es como... Pero ¿sabes qué pasa? Eso nos pasa siempre a los seres humanos. Cuando nos cumplen los deseos, se echan a perder. Tú quisieras todo el tiempo tener trato de hotel en tu vida, pero cuando lo tienes dices, ya no, por favor, ya no. Sí, ¿no? El deseo cumplido es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué, trueba, no? Te lo juro que sí. Tú, el chiste de los deseos es tenerlos, acariciarlos. No, que se cumplan, ¿cómo? Pues claro, es bien bonito cuando se cumplan. No, pero un deseo chafa, sí. Un deseo de gran altura, no. Por ejemplo, un deseo chafa, así de yo quisiera un cóctel de camarones, pues sí, eso está bueno. Pero desear un... Fíjate, Alessandro Varico, en un libro que publicó sobre la pandemia, dijo algo terrible. Él decía que la pandemia nos demostró que todos nuestros deseos nos llevaban al horror. La gente decía, yo quisiera tener tiempo para estar con mi familia. Ándale, canijo, ahí te van tres años. Día tras otro. Oye, es que yo quisiera no ir a la oficina. Sí, ¿cómo no? Órale, ahí te van tres años de un día para otro. Oye, es que yo quisiera sentarme y tener tiempo para meditar. Sí, órale, ahí te van tres años. La pandemia, el horror de la pandemia, además de las muertes y todo esto. No, eso es lo terrible. Lo terrible fue el deseo cumplido. Todos esos deseos que teníamos se cumplieron. Y la gente ya no hallaba qué hacer. Ay, no, Estefania Cárdenas, ve por favor. A ver, a ver. Querétaro, está en Querétaro en un tráfico, dice, ahora sí, Fer, yo creo que te voy a escuchar todo el día. Al parecer, dice, por acá, yo viví cinco meses en un hotel recién casada y Trueba tiene toda la razón. Es terrible. A los seis meses me divorcié. Sí. Saliendo del hotel, me divorcié. Oye, ¿y para divorciarte? Es que es durísimo. Porque la persona que se queda en el hotel, en este caso era la pati, pues está condenada a ver la pared. Híjole. O sea, dice, ay, me voy a nadar, sí, pero... Déjame ir anuncios, QTF. Bueno, yo les quiero decir que con Gonzalo íbamos a hablar de la Casa de los Famosos, el fenómeno de la Casa de los Famosos, con Trueba los nuevos programas de educación pública. No hemos parado de hotel en hotel, oigan, ¿qué les pasa?